Y eso no se va hace mucho, o sea, no mucha gente se toma ese tiempo de inmortalizar las cosas que están pasando en el diario VIVIR y dejarlo plasmado en un tema. Hay una foto bien famosa que te he hablado de esto mil veces, pero a mí me gusta tocar este tema porque es mi artista favorito. Hay una foto de tú siendo un bebé con René Pérez, residente de calle 13. A los 11 años. Y obviamente yo veo esa foto y veo tu carrera y es como que, ajá, puñeta, eso tiene que haber sido una súper influencia. Literal, el artista que le fui a todos los conciertos, que le compré todos los discos, que me hace todos los chanteos, hasta de los temas que gente ni sabe que él tiene, es calle 13. Tú sabes que el tema, mi favorito del súper cliché, atrévete, pero el otro día estaba hablando con Mikey, Mikey Backstage, y de momento estaban hablando de temas tristes. Y yo dije, para mí el tema más triste, o un tema que me, y esto yo creo que Idel fue el que me dijo esto y a mí se me pegó, es prepárame la cena. Es un tema que es como que el diablo, puñeta, me destruye, sonoramente lo que dices, es como bien bonito. Todo, ¿qué tema a ti te encanta de René? Este, vení, crítícame, querido FBI, Latinoamérica, besos de desayuno. Pero vení, crítícame, no pensé que me lo ibas a decir. Ese es uno ahí que me tiraste del field. Siempre digo lo que pienso cuando le tiro a Santini. A mí siempre me ha gustado cuando él se pone para... A tirar. A tirar el divertido con cojones. Y Latinoamérica, para mí Latinoamérica es el tema más hijo de puta de René.